2008 Silverado 1500 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, radio por satélite, XM, bolsas de aire dobles, aire acondicionado, dirección asistida, radio AM, FM, CD, MP3, reposabrazo central, reproductor de CD, seguros eléctricos de puerta, control electrónico de estabilidad. No se pierda este auto. Haga su decisión ahora. Este es el auto que debe tener. Contacte a nuestros agentes de ventas y aprenda más de este auto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.